la legitimidad que le tenemos que dar a cada ciudadano y cada ciudadana de nuestro estado. Y el respeto a las instancias, ¿no? Así es. Que no están para adorno. Exactamente. ¿Qué sigue después de esto? Es decir, ¿se convoca elecciones? ¿Tiene que pasar por otra aduana superior? Sí, efectivamente, ahorita estamos en el margen del tiempo para la impugnación. Sigue la cadena impugnativa. Todavía me imagino que van a recurrir a la siguiente instancia, que es la Sala Regional Jalapa. El que no recurra. Queda firme dependiendo de que, por ejemplo, vamos a suponer que en el caso de Progreso, como fueron tres recurrentes, no recurran dos, solamente recurra uno, aún no está firme. Tendría que ser todos para que quede firme, ¿sí? Entonces, sigue Sala Regional Jalapa y posteriormente la Sala Superior, que ya es inatacable, definitivamente. Pero tiene que ser así, ¿eh? Súper rápido, pero obviamente ellos tienen una infraestructura mucho mayor que la nuestra, ¿no? Ellos actúan muy, 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 muy rápido, ¿no? De hecho, ya tienen parte del material que me estás comentando, ¿no? Sí, 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 nosotros al momento. Gracias.